Estamos en el anécdotario. Héctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, profesor? Buenos días. Me encantado. Cristóbal Colón, todo un personaje de la historia. Pues a mí me gusta comenzar diciendo que en qué se parece Cristóbal Colón a un economista. ¿Ustedes sabían eso? Ay, no. Dice que los dos salen sin saber a dónde van. ¿Qué? Llegan y no saben a dónde llegaron y además todo lo pagó el gobierno. Porque en efecto eso es lo que hizo Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, a mí me gusta decir que el descubrimiento de América es un viaje por comida. O sea, el gran motor del viaje a Colón era en el fondo, en el fondo, la pimienta, la canela, el clavo, las especias. Porque los turcos habían cortado el comercio de Europa con India, con Asia, con Japón, con China. Y entonces había que buscar esos objetos que hoy por hoy, las especias que hoy por hoy para nosotros son muy baratas, pero que en aquel momento eran carísimas. Era un tesoro. Era un tesoro. Un kilo de pimienta podía costar lo mismo que un kilo de plata, para que nos hagamos una idea. Entonces, la idea de Colón es que hay que darle la vuelta a la tierra. Hay un mito, el mito es que creían que, a veces nos repiten y nos dicen que los antiguos no sabían que la tierra era redonda. Eso es falso. Casi todo mundo sabía que la tierra era redonda, la gente culta. Lo que no sabía era que había un continente. Entonces, el insensato de Colón va buscando apoyo del gobierno, primero francés, de algunos italianos, de portugués. Le dan aire y gracias a sus contactos por aquello del influyentismo, tenía unos amigos en el mundo de Castilla y consigue llegar a la reina. Y la reina le dice, juega, vas, nada más que tú también tienes que poner algo, consiguen dinero y salen 82 insensatos, verdaderamente insensatos, aventureros. De hecho, Colón se equivocó porque sus cálculos eran que iba a llegar a China o a Japón en determinado momento y se hubiera muerto de hambre y de sed si no se la atraviesa América la mitad. ¿Cómo eran los barcos? ¿De qué tamaño se te antoja que fuera un barco, el más grande de Cristóbal Colón, en metros de largo? Uf, pues son unas carabelas, ni siquiera son unos 20, 30 metros de largo. Exactamente. El más grande, 25 metros de largo. Los otros, 20. Iban 80, no se sabe si 80 o 100 personas y era verdaderamente inmundo eso, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy grave era el agua, ¿no? Porque el agua se echaba a perder. Claro. Entonces, metían el agua en toneles para que durara más, le metían un poquito de vinagre, llevaban vino, a nosotros nos parece muy sabroso, ¿no? Pues qué rico vino en el barquito. Vamos a brindar, muchachos. Pues sí, pero el vino te deja sed y el agua te la tienen controlada. Otra bronca que tenían... ¿La comida? La comida, porque se echaba a perder. Entonces, toda la comida llevaba sal, tocino, cecina, bacalao, jamón serrano. Te provocaba más sed. Pero no podías tomar más que muy poquita agua. Y otra cosa que se usaba era el bizcocho. En México le decimos bizcocho al pan dulce. Pero en realidad bizcocho quiere decir... Ustedes habrán comido estas galletitas que dan en los cafés italianos biscotti o... Sí, las chiquititas. Esas son los bizcochos. Bizcocho quiere decir dos veces cocido. Entonces, para que el pan durara bastante, lo hacían... Imagínense ustedes un biscuit, una concha, y luego vuelvan a cocinar hasta que quedara seca, seca. ¿Para qué durar? Entonces, pues, era una cosa horrible. A la gente le daba escorbuto por falta de vitamina C. ¿El higiene, por ejemplo? Bueno, que te platico. O sea, los baños... ¿Y si no tenía para tomar agua y para bañarse? Bueno, no, pues no. Aunque como todos se apestaban igual, pues siempre se acostumbra uno. Lo difícil fue en los primeros días. Los primeros días. Los baños eran horribles, porque orinar, pues más o menos... ¿Cómo sea, desde arriba? Pero el otro, que era defecar, tenían que... Se llamaban... Había como... Así como la tablita en donde los piratas aventaban a la gente, había unas tablitas así. O sea, y te agarrabas para... Y entonces se llamaba aerear el culo. Así se decía. Culo es una palabra española elegante que conste, ¿no? Y se ponían así. Y pues ahí, pues tenía su riesgo, porque si estaba medio... Se venía en la ola. Te llevaban. No solo te limpiaban, sino se limpiaban. Entonces, en efecto. Y cuando había marea, cuando había tormenta, pues no se podía. Y se espera uno. Se espera o no. Si tenías el intestino valiente, puede ser. Exactamente. Entonces, eso es sin duda muy impresionante. Por eso eran verdaderamente muy, muy audaces y muy insensatos. Llegan y no saben en estricto sentido a dónde llegaron. En realidad, él siempre dijo, llegué a China, llegué a la India. Por eso en México o en el mundo decimos indios, que en realidad no son indios, ¿no? No, sino porque él dijo, esto es la India, esto es la India. No encontró pimienta, pero encontró Chile. Dijo, ah, dijo esto. En la primera isla no encontró, eso es lo peor. Regresó y llevó, y la verdad es que los reyes españoles se dan cuenta de su negociazo, y comenzó ya el proceso de colonización. Al final, del tercer viaje, del cuarto viaje, lo regresaron porque fue denunciado por malos manejos y por esclavizar y maltratar a los indígenas y a los españoles. Esa es la historia de Cristóbal Colón. Yo tengo una duda. Díme. ¿Es realmente español, es italiano, es genovés? Es en realidad genovés. Hay una pequeña duda, pero es genovés. Los genovés eran grandes comerciantes, viví en la República de Genova, era una ciudad independiente. Entonces, él era comerciante y ellos controlaban el mercado de las especias, los italianos. Muy bien. Profesor, muchas gracias. Pues muchísimas gracias para la próxima. Gracias. Gracias.